El Premio Nobel de Economía Josep Stiglitz es el creador, junto a Greenwald, del concepto La Sociedad del Aprendizaje. Su tesis es sencilla. El elemento fundamental para el crecimiento económico sostenido en el tiempo de los países no es el acceso al capital, no es la productividad, no son las materias primas, es su capacidad de aprender. Tenemos ya ejemplos. Finlandia no tiene petróleo como sus vecinos noruegos, nunca ha sido un imperio ni fue famoso por ser tremendamente productivo. Eso sí, hace décadas apostó por poner en el centro del progreso social, en el centro del conjunto de la nación, su sistema educativo. Hoy queremos hablar de educación, hoy vamos a pensar en un país para aprender. Mariano Fernández Anguita es profesor y catedrático. Hoy dirige el INAP, es uno de los grandes expertos en cómo la educación se está transformando y cuáles son los retos para construir ese futuro pendiente. Mariano, la pandemia nos ha hecho hablar muchísimo de educación. Cuéntanos desde tu punto de vista, como persona que llevas muchísimo tiempo en la educación, impartiéndola y analizándola. ¿Qué lecciones vamos a sacar de esta situación, de este contexto, de esto que estamos viviendo? Yo te diría sobre todo dos. Primero, no olvidar, nos ha recordado que la escuela, estamos hablando de la educación en tramo obligatorio, o al menos hasta los 16, 18 años, es una institución de cuidado, no simplemente de transmisión, de conocimientos y de educación en el mejor sentido de la palabra, sino también de cuidado y de tutela. Y la segunda cosa que yo creo que nos ha enseñado es que la institución en su conjunto no estaba a la altura de las posibilidades y las oportunidades que ofrecía el ecosistema digital y comunicacional en que vivimos. La escuela tiene también ese rol o esa parte de socialización, de incluir al individuo en la sociedad. ¿Cómo casa esto con la pantalla? ¿Cómo es este mundo mediado por los bits y los vixels? A ver, la pantalla es una cosa, pero la tecnología digital es otra. Y si contraponemos la pantalla al aula, ojo, el aula es el aula, el aula es el intermedio entre el convento o el templo y la fábrica. Es lo mismo, pero para niños. Es lo que los curas supieron o pensaron que debían hacer en su momento para que la gente pudiera disciplinarse y llegar a un entorno de trabajo. Entonces eso, la tecnología, la pantalla no sustituye a la persona. Aunque qué sería de nosotros ahora, ahora mismo, si no pudiésemos vernos a través de las pantallas, además de poder vernos poco y a distancia en persona. Pero la tecnología, además, nos libera de las condiciones de sincronía y de coincidencia espacial y, por lo tanto, potencialmente permite mucha relación. Es verdad que no es lo mismo que tocarse, besarse o yo qué sé qué, pero la tecnología no es asocial y la tecnología no es la pantalla. ¿Y qué rol juega el maestro? ¿Qué rol juega el formador en esta revolución? Bueno, el que no tiene ya por qué jugar es el de transmitir más o menos fielmente, tal vez enriquecida o tal vez deteriorada, la información que ya está en otro sitio. Para mí, en un contexto en el que es posible, no solo usar la tecnología, sino, en parte, gracias a ella, flexibilizar enteramente el uso del espacio, la organización del tiempo. No tenemos por qué estar en aulas hueveras, ni tener horarios en parrilla, ni tenemos por qué estar siempre con el mismo grupo. Bueno, pues eso permite cualquier tipo de actividad del maestro, pero sobre todo para mí lo convierte en un diseñador. Es decir, el maestro antes llegaba a un entorno diseñado. Tú entras en un aula y dices, ¿qué puedo hacer aquí? Solo puedo hacer dos cosas, o me siento y soy alumno, o me pongo de pie ahí arriba y me paseo y soy profesor. Está hecho para eso. En cambio, ahora el docente, el educador, en muchos entornos, lo que puede hacer y debe hacer es diseñar. Tú, durante esta pandemia, has escrito y has hablado mucho sobre la brecha o las brechas y cómo también este experimento masivo nos ha permitido ver o ha visibilizado fallas en el sistema, carencias. Cuéntanos un poco cuáles son estas brechas y qué podemos hacer como sociedad para tratar de sublimirlas. Hay una desigualdad económica que se traduce en desigualdad en el acceso y lo que veníamos diciendo antes de la pandemia, muchos, es que la brecha esta inicial, primaria, en el acceso no era la más importante. Sin embargo, la pandemia ha mostrado que sí era muy importante, porque no es lo mismo un niño que va a casa a las seis de la tarde y tiene que hacer unas tareas a un ordenador. No es lo mismo eso que cuando de repente la pandemia ha convertido el ordenador de casa y la conexión en medio de teletrabajo para una o dos o más personas, medio de aprendizaje, medio de relación con la familia, único instrumento de ocio cuando no se puede salir a la calle, entonces claro, ahí la brecha que estaba muy reducida ha estallado normalmente. Ahora, fuera de esas condiciones anormales viene la otra brecha que es en el uso. ¿Cómo se usa eso? Esta idea de la segunda brecha vino cuando se estaba midiendo la primera y de repente se empezó a ver en un estudio tras otro que los pobres pasaban más tiempo ante el ordenador que los ricos. ¿Qué pasa? Pues que para algunos es la única distracción o que no pueden ir a la hípica, sino que ven partidos de fútbol o lo que sea, entonces ahí viene la brecha en el uso para todo, el uso de ocio, el uso simplemente para conseguir información, el uso digamos formativo de crecimiento en general y por supuesto el uso educativo, académico, etcétera. ¿De qué depende de que lo uses bien o mal? Pues en principio depende de tu familia. Ahora bien, para quienes no tenían libros en casa, llegó la escuela con los libros de texto y otros. Y la cuestión es ahora, para quienes no tienen medios digitales en casa o no saben cómo emplearlos de una forma más productiva, creativa, debía venir la escuela. Y entonces lo que nos encontramos es que hay una tercera brecha, que es que los alumnos de hoy viven en gran medida un mundo digital al cual la escuela como institución se cierra. Días antes de la pandemia seguíamos discutiendo si se prohíben los móviles, si hay que usar el ordenador, si no sé qué, si se quedan ciegos, si no sé qué. Por favor, están en ese medio y lo que hay que hacer es acompañarlos en ese medio, educarlos para ese medio, capacitarlos para moverse en ese medio y todo lo demás potencialmente riquísimo como medio de comunicación y aprendizaje. Uno de los riesgos que yo creo que todos percibimos es que esta pandemia lejos, que nos ha permitido ver estas desigualdades, lejos de lijarlas, las aumente. En todos los ámbitos parece que, como ocurre casi siempre, esto afecta más al que peor estaba. ¿En la educación crees que si no tomamos medidas estas desigualdades pueden acrecentarse y veremos educación para ricos, educación para pobres, educación para listos y educación para tontos? Claro, si no hacemos nada, esa es la dinámica. Si no hacemos nada, es decir, la única manera de que todo el mundo reciba la misma educación y con los mismos efectos sería secuestrar a los niños a los tres años, internarlos y devolverlos a los 18. Y entonces, cuando verdaderamente dependerían de su carácter, sus capacidades y podríamos decir, oh, qué igualitario, cuánta igualdad de oportunidades y cuánta meritocracia tenemos. Si no vamos a secuestrar a los niños, que no lo vamos a hacer, pues evidentemente los medios familiares, etcétera, pesan. Cuando llegó el confinamiento y la desescolarización forzosa, pues claro, no es lo mismo vivir en una familia con dos padres profesionales, un jardín, todo muy bien conectado, una wifi estupenda y si hace falta contratar ayuda, se contrata, que vivir en un pequeño piso, mucha gente, que bueno, para dormir y comer puede estar bien, pero para estar todo el santo día, si encima no puedes salir, pues ya no, etcétera, etcétera. Entonces, claro, las desigualdades se marcan ahí más. Yo diría que hay que hacer dos cosas, ¿no? La primera, proveer de mínimos. No vamos a acabar con las desigualdades, por mucha pandemia que haya. Si nos damos cuenta de que hay un 5 o un 10 por ciento de alumnos aquí o allá que no tienen medios digitales, de conectividad o condiciones de vida en su casa, vamos a proveerles eso, porque podemos. Pero la segunda cuestión es si unos tienen una casa, una vida familiar en la que en parte no necesitan la escuela o no es imprescindible y para otros, en cambio, si es imprescindible, bueno, juguemos con esos equilibrios. ¿Qué nos costaría, por ejemplo, dejar que vengan menos tiempo a la escuela alumnos que, a ciertas edades, claro, que lo tienen todo en casa y, a cambio de eso, que puedan estar más otros que no tienen condiciones en su hogar, digamos, no ya para estudiar, sino prácticamente ni siquiera para estar, ¿no? Entonces hay que jugar con cierta habilidad, flexibilidad, etcétera, digamos, para tratar de conseguir el mejor resultado final, ¿no? Tú ahora es el director del INAP y pasas a entrar de lleno en muchas de las grandes tendencias del mundo educativo y del mundo en general, ¿no?, que es la formación continua, este modelo en que aprender no debe acabar en la escuela, ¿no?, que es una experiencia que debería estar prolongada a lo largo de toda nuestra vida. Cuéntanos qué opinas de este reto de la formación continua y de estas sociedades de aprendizaje, ¿no?, y cómo de vinculado está, o dicen que está, ¿no?, el crecimiento económico en el largo plazo con esta capacidad de que las sociedades aprendan de forma continua y no solo en la escuela. Conocimos una primera ola de automatización que barrió los empleos manuales, a través de la mecanización, automatización y robotización después, ¿no? Hoy avanza mucho más rápidamente el tratamiento de la información que el tratamiento de los materiales, que avanza, pero no puedo hacerlo a la misma velocidad, ¿no? Hoy la capacidad de la tecnología de sustituir lo que llamamos trabajo intelectual es tremenda, o sea, hoy la digitalización es prácticamente capaz de absorber cualquier cosa que no sean los trabajos más creativos, o sea, trabajos de dirección, de creación en sentido fuerte, no digo artística, ¿no?, pero en cualquier ámbito, pero en creación, y de otro lado, los trabajos aparentemente más simples para un ser humano, pero muy difíciles para un robot. Entonces, se come la digitalización hoy los empleos de en medio, y esos empleos de en medio son los empleos sobre los que se sustentaba la idea de que la educación era un gran motor de ascenso social y tal. Yo no estoy de acuerdo con esa idea de la educación como ascenso social, creo que es una gran falacia, pero sí es verdad que la educación es lo que permitió a la gente desplazarse de la agricultura a la industria y de ambas a los servicios, y particularmente a las oficinas, etc., que son sitios donde lo que hay que hacer allí se aprende en las instituciones escolares, ¿no? Pero el gran problema hoy es que la digitalización se come los empleos de en medio, y no hay remedio, no hay remedio, si tú los proteges, simplemente pues se convertirás en un país oscuro que tendrá que comprar casi todo fuera, o que pagará mucho, es decir, nos convertiríamos en una especie de Albania antigua, o algo así, ¿no? Entonces, la única solución es, para mantener el empleo, hay que formarse, hay que capacitarse otra vez, y esto a lo largo de una vida. Mi abuelo fue maestro, y yo creo que con lo que aprendió en la escuela de magisterio, pudo enseñar el resto de sus días. Hoy en día, eso sería un crimen, intentarlo sería un crimen, ¿no? Y hacerlo honradamente es imposible. Pues yo creo que con este mensaje de cómo ha cambiado, en no tantas generaciones, el rol de un maestro y lo que queda por delante, y este concepto de que posiblemente lo que aprendamos hoy, pues cada vez tiene una fecha de caducidad más corta, en un entorno acelerado, pues nos vamos a quedar. Muchas gracias, Mariano, por acompañarnos hoy. El reto de la educación es especialmente relevante para los más débiles. La Fundación Profuturo y su directora, Magdalena Abrier, trabajan para llevar a cabo este proceso. Cuéntanos un poco qué es Profuturo. Profuturo es una fundación dedicada a la educación digital. Se constituyó en 2016 por Fundación La Caixa y Fundación Telefónica, con el sueño de transformar la educación en el mundo, en los lugares más vulnerables del mundo, en los más pobres, en África, en Asia, en América Latina, y para ello la herramienta que se consideró más pertinente era la educación digital. Vosotros tenéis incluso una metodología, ¿no? Hay un método Profuturo. Cuéntanos un poco sobre ese método. La metodología de Profuturo se basa en cinco ejes de intervención. Hay una plataforma digital para la formación docente y para la gestión de la clase. Hay una atención tecnológica en remoto, desde Madrid, a la red de coaches y de docentes que tenemos en terreno, tecnológica y también pedagógica. Luego hay una comunidad en red para la comunidad docente, para las escuelas, para los directores, para los docentes. Y también hay un sistema de monitoreo y control y evaluación de lo que hacemos. Aparte de eso, en algunos lugares aportamos tecnologías, aportamos una herramienta que es una maleta con unas tablets y un sistema de gestión para poder dar educación digital, precisamente en entornos sin conectividad, también. Vosotros estabais ya trabajando en educación digital, pero claro, la pandemia ha supuesto esta eclosión, este experimento masivo. Cuéntanos cómo habéis vivido vosotros este momento del paso y de la migración generalizada a la educación digital. Precisamente a finales de 2019, nosotros en los cuatro años de vida de Profuturo, habíamos consolidado ya nuestra intervención en 38 países y habíamos llegado a beneficiar a más de 11 millones de niños y formados a más de 400.000 docentes. Llega la pandemia y la explosión, la demanda hacia nosotros ha sido espectacular. Todos los gobiernos donde estábamos interviniendo nos relacionan nuestros contenidos a sus plataformas de formación, no solamente los gobiernos y los ministerios de Educación, sino la UNESCO, la OEI, la OEA, ACNUR, Banco Mundial, la OCDE, en fin, es infinita la red de socios globales que se vuelven a nosotros y nos piden compartir nuestra metodología, nuestros contenidos. Nosotros durante la pandemia hemos puesto a disposición del mundo todos nuestros contenidos en abierto y hemos visto que ha habido hasta un millón de docentes adicionales nuevos que se han conectado a nuestros cursos, hay 500.000 ya que los han terminado desde mayo. Queda claro cómo la pandemia ha cambiado el cómo, educamos, pero no sé si también ha cambiado el qué, si crees que también el rol que juega la educación en nuestra sociedad a lo mejor también debería cambiar. Yo creo que la pandemia lo que ha puesto de relieve que la educación es un tema capital, está en el centro del debate político y social. Ha habido más de mil millones de niños fuera de la escuela y el peligro es en los entornos más desfavorecidos que no puedan volver. El porcentaje de deserción es brutal y está todo el mundo muy alarmado sobre eso. La educación digital es una solución para eso, lo que pasa es que hay que poder llegar. ¿Cómo llegamos a los lugares más remotos? Necesitamos la colaboración de los gobiernos y de un montón de socios. Nosotros trabajamos en colaboración con un montón de entidades a nivel global. O sea que es importante la colaboración, es lo que te quiero decir. Trabajar en red, sí. Parece que la reconstrucción podría ser todavía más importante el rol que tiene la educación. ¿Cómo crees que encaja la educación en este proceso de recuperación, sobre todo en las áreas donde trabajáis vosotros, en esos colectivos más desfavorecidos? Bueno, que claro, es fundamental para la reconstrucción, sobre todo conseguir que no haya una generación perdida. Lo que nosotros pretendemos con la educación digital no es solamente una herramienta para llegar a los más lejanos. Es una manera diferente de aprender y de enseñar. En realidad lo que nosotros queremos es transformar la formación docente, la experiencia de los niños. ¿Cómo crees que esta evolución hacia un entorno híbrido de formación, en el que muchas plataformas virtuales y físicas conviven y convergen en ese individuo que es ese niño en donde quiera que esté? El futuro es la educación híbrida, sí o sí. O sea, que tenemos que adaptarnos todos a este nuevo entorno de educación híbrida. Y yo creo que lo que se necesita para que esa educación híbrida sea exitosa es formar a los docentes para que sepan utilizar todos esos recursos a su alcance, en presencial, en remoto, en la radio, o complementar nuestros contenidos con los suyos propios y que sea un creador de contenidos y de entorno, y que sea capaz de enriquecer su clase, esté presencialmente o no esté presencialmente. La pandemia, otra de los grandes cambios, de los cambios de paradigma, es que ha incluido en el bocaboyer de todos y en la agenda pública este concepto de la salud global, de la salud de todos, y que para que nosotros estemos sanos, tienen que estar sanos los demás, que esto tiene que ver mucho con las epidemias. ¿Crees que esto es trasladable también a la educación? Cuando nace ProFuturo, nace con la idea de llegar con los mejores contenidos digitales de España, de aquí, diseñados aquí, a los lugares más remotos del mundo. O sea, la idea realmente es decir, no, o sea, la educación tiene que ser igual para todos. Entonces, yo sé, o sea, los fundadores sabían que la educación digital era la única vía para que precisamente esos contenidos de altísima calidad llegaran igual a un niño de aquí que a un niño remoto, que están en el Amazonas, que tardan días en llegar en canoa a su casa, de vuelta de la escuela. Para terminar, poniendo las luces largas, mirando en el futuro de ProFuturo, valga la redundancia, ¿cuál crees tú que es esa tendencia, que es esos vértices, esas palancas que definirán la educación del futuro cuando todo esto haya pasado, que seguro que pasará? Yo creo que lo que, por donde va el futuro ahora en la educación, precisamente, es en conseguir la personalización en el aprendizaje de cada niño, el construir rutas de aprendizaje donde se pueda ver cómo el niño supera sus propios retos y se definen sus objetivos. Pues yo creo que es palanzador, esta imagen de una educación que es universal y a la vez personalizada, una educación que es para todos, pero que es diferente para cada uno. Yo creo que con este mensaje es palanzador nos vamos a quedar. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Jaime. Hace siete años, en Francia surgió 42, un modelo disruptivo de formación. Fundación Telefónica está desarrollando este modelo en España. Luis Miguel Olivas es el director de Innovación Educativa de esta institución. Siempre tenemos este lugar común, de que si alguien hubiera estado dormido los últimos 200 años y se hubiera quedado dormido en la universidad y se levantara hoy, no notaría mucha diferencia entre la universidad que vio entonces y que vio ahora. Si hubiera estado no 200 años, sino 200 días o 200 horas y entrar en 42, seguramente el cambio que notaría sería diferente. ¿Por qué 42 causa este impacto? ¿Por qué es tan diferente vuestro modelo educativo? ¿Cómo enseñáis y lo que enseñáis? 42, algunos han dicho que es la escuela de programación más innovadora del mundo. Yo creo que es mucho más que eso. Es una nueva filosofía, un nuevo estilo de vida, es una nueva forma de aprender, viene a romper el paradigma del aprendizaje. Aquí los estudiantes en 42 realmente aprenden a aprender. En un concepto en el que, bueno, es un concepto muy disruptivo porque no existe la figura del profesor, pero tampoco existe un tiempo y un ritmo de aprendizaje. O sea, cada uno es dueño de su propio ritmo de aprendizaje. Es un sistema en el que está muy personalizado en base a las necesidades de cada estudiante. Bueno, además que es un campus gratuito, es una metodología gratuita que está en 20 países del mundo. Generamos una comunidad alrededor de 42 que va mucho más allá de la competencia o del conocimiento concreto que aprendan. O sea, aquí el alumno aprende a buscarse la vida. Al final lo que tiene 42 también es, si quieres, cuestionar algunos de los dogmas del sistema educativo. Decía Mariano, acaba de contarnos, el rol del profesor es posiblemente el que más va a cambiar en todo esto. Vosotros habéis ido más allá. El rol del profesor prácticamente desaparece en 42. Sí, y va muy alineado con lo que comentaba Mariano porque aquí nosotros no tenemos un equipo de docentes, pero sí que hay un equipo pedagógico y hay un staff que lo que se encarga es de facilitar el aprendizaje del alumno. El docente era, es y será la palanca del cambio educativo. O sea, el docente no va a desaparecer. El docente es necesario que tenga ese rol como un poco verbalizado Mariano, diseñador o facilitador o acompañante, dependiendo en qué momento. En 42 son 21 niveles de aprendizaje, no hay un tiempo definido. Tú entras y en teoría entras para toda la vida y puedes hacer todas las especializaciones que quieras. Lo único que hace falta en 42 es tener la actitud para enfrentarte a una metodología diferente. Ojo, no vale para todos. O sea, no todo el mundo aguanta este ritmo de aprendizaje o este autoaprendizaje. Hace falta también saber y ser realistas de que hay gente que necesita un acompañamiento de un docente mucho más cercano o que le marquen las tareas. Aquí tú te examinas cuando quieras, vas cuando quieras, el campus es gratuito, está abierto 24 por 7 y es el concepto up to you. El cuestionamiento del rol del profesor pero también el cuestionamiento del rol del alumno. ¿Cómo cambia esto, el proceso de aprendizaje y cómo, o si creéis, que esto es extrapolable a un modelo de escuela futura en otro tipo de ámbito? Al final, ¿cuál es el elemento más importante aquí? Es aprendizaje basado en retos, basado en proyectos, que se ha inventado desde hace mucho tiempo. Aprendizaje entre tus compañeros. ¿Qué genera ese aprendizaje entre tus compañeros? Pensábamos que este tipo de aprendizaje solo valía para los perfiles más, como así dijéramos, el talento, la élite, ¿no? Y te das cuenta que no. Es que te das cuenta que viene mucha gente con, no sé, con bachillato, con grados de formación profesional, que vienen rebotados del sistema educativo porque les aburre. Y hay unos resultados increíbles, hay un 100% de inserción laboral porque las empresas se rifan a estos perfiles. Pero no solo por su conocimiento, sino por cómo han aprendido o cómo han llegado a esa adquisición de conocimiento. Los alumnos tienen muchas ganas de ir a la clase para ver a sus amigos, y te digo, en cualquier entorno educativo, pero tienen bastante menos ganas de volver a aprender, ¿no? O sea, aprendes por obligación, te enseñan por obligación y todo forma parte de un sistema. Por otro, habéis roto eso utilizando otro tipo de técnicas para conseguir esto. ¿Crees que esto, igual que decíamos, extrapolable a otras materias, es extrapolable a otros niveles educativos? Para mí como padre de tres hijos que tengo es muy difícil y es muy duro, hablando de innovación de la educativa, que en la etapa infantil de tres a seis años aprendan jugando, aprendan por proyectos, que si Japón, que si el proyecto Roma, que si no sé qué, que si hacemos una gincana, un no sé qué, tal, llegue primaria y empiecen con el libro de texto, el pupitre colocado y los exámenes. Pero es que eso tiene que empezar a cambiar. Es que el currículum no tiene que ser de contenidos, para mí tiene que ser ya competencial. Hay muchos países en el mundo que están evolucionando, que están evaluando en competencias y que están trabajando un poco esta filosofía. Está evolucionando la sociedad y el gran reto que tenemos es adaptarnos a ese nuevo cambio. A mí me gustaría que más seguida de 42 preguntarte cuál es tu visión de ese modelo futuro. ¿Cómo se consigue ese ecosistema educativo? ¿Cómo entre todos nos involucramos? Y está siendo un poco el hilo conductor de la jornada en ese concepto de Stiglitz de las sociedades del aprendizaje. El ecosistema educativo es más allá de lo que pasa en el centro educativo y la familia se ha demostrado en este proceso de COVID también, de pandemia, se ha demostrado que ha jugado un papel fundamental para que nuestros hijos puedan seguir aprendiendo. Y en esas familias, y si hablamos de brechas, de la competencia digital que ha ocasionado que muchos padres y madres no tuvieron esa competencia, sus hijos se han visto desplazados de este aprendizaje ahora en virtual. la tecnología tiene que ser justa, inclusiva y la tecnología genera oportunidades. Hay que aprovechar esas oportunidades y tenemos que romper el miedo y ser optimistas con que la tecnología nos va a generar oportunidades. Pero tenemos que tener una clara una cosa y es que en este momento donde la tecnología nos habilita y nos genera oportunidades somos las personas las que vamos a transformar. Entonces, tenemos que trabajar muy cerca de las personas. Aquí hay necesidades muy diferentes en la misma clase, en el mismo grupo de relaciones y la personalización de la educación es la clave. O sea, tenemos que ser capaces de ofrecer una educación que sea para cada persona en base a sus necesidades, en base a sus ritmos y tenemos que tener la capacidad como sistema educativo de generar un modelo en el que el alumno más avanzado pueda ir a su ritmo y no se aburra el alumno menos avanzado necesita un refuerzo y demás y a lo mejor ahí hace falta cambiar horarios, cambiar espacios de trabajo, mezclar grupos o sea, hay muchas decisiones que tampoco es algo que no se esté ya probando, o sea, que podemos ver modelos que están funcionando. Pues yo creo que con estos mensajes de construir un ecosistema educativo más amplio, más complejo y como decías, personalizado, pues nos vamos a quedar. Muchas gracias, Luimi, por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.